¿El que no? No 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 Ahora si, antes no vas a separacion, hay la gente que tenemos. ¿Amaria! ¿sustais de quedar?' ¿coo-tono ramos en barrio? Pues va, supuestamente la lua, te el descanso. La lua, te el descanso. E la banda del descanso. Si, es el descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!